muy buenas mi nombre es luis fernando molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más que vamos a ver hoy hoy vamos a ver el nuevo software de la jugada para visualizar cámaras y otras cosas en un ordenador este software se llama de ss express hay muchas personas que siguen utilizando el smartphone ss que era muy intuitivo era muy fácil y yo nunca tenía ningún problema pero da jugada ha sacado un nuevo software que se llama de ss que dice que es más potente y mejor vamos a ver si es verdad por favor dejadme en los comentarios cuál os parece mejor el smart pss o el de ss express es decir cual utiliza es habitualmente y ya siguiendo con el vídeo vamos a ver cómo sería la instalación de este nuevo programa de la jugada el de ss express descarga de ss express muy buenas estamos aquí ya el ordenador y vamos a descargarnos el de ss express para ello nos vamos aquí a mi página web nos vamos a descargar el de ss express este de aquí y también es el de ss express el parche vamos a descargar todo lo que no lo guardamos y aquí igual no lo descargamos uno es de 664 megas y el otro de 297 297 megas perdón cuando se ha descargado hacemos la instalación 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 de ss express ya que tenemos descargados de ss express vamos a la carpeta donde lo llamamos descargados aquí veis que tengo el de ss express y después el parche confinante a instalar el de ss express está comprimido con lo cual hay que descomprimirlo aceptar lo descomprimimos para ya tenemos descomprimidos lo buscamos aquí que tengo que está aquí entramos esto antes de instalarlo es importante instalamos damos doble clic está la versión 8 si ven este vídeo más adelante abajo ya sacado otras versiones más modernas aquí aceptamos vamos a next y aquí donde lo vamos a instalar yo en este caso lo voy a estar en nuestro sitio vamos a ver en programas aquí en programas vamos a aceptar efe de ssd server e instalamos esto va a tardar de 48 minutos como por aquí yo lo voy a cortar y cuando esté ya terminando pues ya lo vuelvo a poner bueno ya está terminando de instalar vamos a ver creo debe hacer nuevamente vale vamos aquí a de ssd server a run está funcionando aquí nos pone el wifi como está estábio tipo de wifi otras personas pues están conectados a través de cable la dirección ip y demás vamos a next aquí vamos a finish no tocamos nada y aquí vemos ya todo parado vamos a ver que se ponga esto todo en urbano ya está está empezando está todo el ron y está funcionando la gente dirá ya estará el programa no no estará el programa este software es aquí estará como especie de servidor en el ordenador y después aquí abajo pone download cliente que le damos aquí vamos aquí y ahí es donde nos descargamos el software para el cliente es decir donde vamos a dar de alta los grabadores y demás vamos a ver 1 vale ahora ya nos abre otra dirección que aquí en el dudo vamos al estar el riesgo y continuar digamos nosotros nos conectamos como a nuestra dirección vale aquí nos pone el cliente desde que es ese pc para pc o para el móvil nosotros lo vamos a descargar para el pc la computadora ordenador vamos a descargar y son 232 megas y vamos a guardar ya que lo hemos descargado mostrar en carpeta y aquí lo tenemos vamos a instalarlo lo estábamos también ahora que esto lo han hecho bastante lioso para hacer un software de tv y aquí igual lo voy a poner en otra carpeta en programas aceptar instalar esto tratara también un ratito pero han visto que obviamente es como poner el servidor y después a través de servir no tengo que hay que cargar esta otra aplicación para digamos ponerse la al cliente no es como antiguamente el smart pss realmente un software y así más sencillo no esté tan complicado un poquitín más bueno se está terminando de instalar ahora vamos a ver vamos a hablar vamos a ver cómo es él el software y no sale aquí cliente para poner en español mejor vamos a estar aquí acceder en nuestra dirección vamos a aceptar y vamos a componer una contraseña la que queramos pues hay que acordarse que está en la del software vamos a confirmar hemos confirmado vamos al siguiente y aquí las preguntas vamos a aceptar no me deja vamos a ver vamos a ver el nombre de mi padre el nombre de mi madre y la fecha de mi cumpleaños en el día 15 vamos a aceptar y aquí vamos a minimizar que hemos dado todo en ram y ya tenemos el software aquí vemos que este programa no tiene nada que ver con el smart pss y una cosa que yo me he dado cuenta en la parte derecha pone la red le consume de red de cpu y de ram esto consume muchísimo recurso es decir yo ya mismo tengo en mi ordenador 16 gigas de ram y me está consumiendo casi la mitad casi 8 gigas es decir tiene que tener un ordenador muy potente para que funcione en esto yo lo veo que no que van como hacia atrás porque con el smart pss no hacía falta un ordenador tan tan potente también este como veis la mitad de la ram es la que la que funciona y aquí vemos dispositivos usuarios almacenamiento cuando almacenamiento evento pero haré otro vídeo de cómo se da de alta un dispositivo y demás ahora lo que vamos a hacer es cerrar vamos a cerrar esto para meter para instalar el parche y vamos a stop hall vale cerramos y ahora vamos a instalar el parche el parche que lo habíamos descargado que es este el parche vamos a ok aunque no sé por qué tema del parche no automáticamente lo hace ya el software vamos a que vamos a ok ok next y igual estaba tardar un poquito en instalarse aunque menos pero en fin esto lo que yo no veo del tema de los parches de madre antes si tienes un software que autos dios se actualiza automáticamente no tiene que tener un partido descargarse si no nos volvemos locos si encima nunca lo he instalado pues aún te vuelves el loco el doble vamos a ver todo está dando el parche este no tarda mucho este debe ser un parche para un tema de seguridad o algo así aquí vemos que es en maps bueno vamos a esperar a que se instale y ahora vamos a abrirlo nuevamente vamos a ver cliente no ya está terminando vale y ahora vamos a hablar pues esta vez se tendrá que poner otra vez en ruin todo funcionando el running y cuando esté todo el running de acuerdo vamos a abrir el tss cliente la contraseña la ponemos la contraseña la ponemos vamos a recordar y vamos a iniciar sesión vamos a ver que se ponga el DSS del cliente vamos a ver que se ponga vamos a ver que se ponga que ya está da un poquito siempre ha sido de solicitud vamos a ver otra vez a ver si conecta es esto que ya no me gusta estoy poniendo la contraseña bien y no me funciona aquí me pone que actualizar primero vamos a actualizar primero vamos a actualizarlo ya está joder ya no me van gustando pues ya hay que hacer mucha complicación para para que funcione un programa después cuando esté funcionando que sigue funcionando muy bien pero vale otra vez otra vez y otra vez aquí listo a ver cuánto tarda esto en instalarse bueno ya está terminando ya de instalarse vamos a ver vamos a dar run y a ver si funciona vamos a dar run pero vamos a dar aquí a intentar otra vez a ver si ahora me deja ahora parece que me deja bueno pues ya lo hemos instalado hemos tenido que hacer muchas actualizaciones mucho esas cosas son muy complicadas para para un cliente con lo cual a mí estas cosas no personalmente me gusta el mar pcs era muchísimo más fácil la mejora menos potente o menos seguro pero muchas veces el cliente lo que tiene tija la facilidad si no va a tener problemas bueno ya tenemos instalada ya habéis visto cómo se hace la instalación ahora en otro vídeo ya haré de cómo se da de alta un grabador como se ve en imágenes y demás pero así fíjense que la ram no tengo nada instalado ningún grado de nada y ya tengo al 45% de ram y hace pv no es mucho pero la ram a la mitad y tengo 16 gigas de ram en el ordenador bueno espero que les haya gustado muchísimas gracias y vamos a ver en próximos vídeos cómo se hacen otras cosas aquí termina este tutorial habéis visto cómo es la instalación del DSS Express pero más adelante voy a hacer más vídeos de cómo dar de alta un grabador cómo visualizar las cámaras remotamente y cómo incluso configurar un grabador y demás cosas hay que intentar sacar el máximo rendimiento a este programa porque aparte de que es gratis hay que intentar sacar lo máximo de este programa para hacer distintas cosas que queramos y como siempre digo suscríbete y da a la campanita en la descripción os dejaré un enlace a mi web en el cual puede descargar el software DSS Express y también incluso el manual aparte de que también puede descargar software manuales freeware de otras marcas y también os quiero hacer una cosa en los comentarios dejar las dudas o preguntas que tengáis y yo si la sé voy a responder venga muchísimas gracias